Agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan en esta primera actividad en la que se les rendirá un homenaje a nuestro invitado, el profesor Alfonso René Gutiérrez para quien pedimos un fuerte aplauso. Vamos a iniciar esta actividad con la proyección de un video. El profesor Alfonso René Gutiérrez, originario de Tamaulipas, escritor y catedrático de UABC, es egresado de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Llega a la ciudad de Tijuana a la edad de 10 años. Soy licenciado en letras hispánicas, maestro en literatura mexicana y doctorando, bastante doctorado en literatura iberoamericana. Mi pertenencia a la universidad ha sido de 36 años, pero bueno, en un momento determinado me tocó colaborar en la formación, en el proyecto de creación de la Escuela de Humanidades y desde entonces estuve dentro de la escuela, entonces Escuela de Humanidades, ahora Facultad. Vamos hablando del 86, 1986 cuando se creó. Para mí fue la realización de un anhelo que tenía yo desde hace tiempo. De hecho yo desde secundaria, desde preparatoria, pensaba ya estudiar literatura, ¿no? Entonces, pasando el tiempo, estudié literatura, etcétera, etcétera. Pues este anhelo, esta ansia que tenía y compartía con otros compañeros de generación de crear una Escuela de Humanidades, pues para tener un campo propicio, ¿no? De desarrollo académico, de desarrollo profesional, un campo en donde pudiéramos dedicarnos a lo que realmente nos gustaba, ¿no? Entonces cuando se presentó esta oportunidad bajo la dirección del maestro Rubén Vizcaíno, pues obviamente inmediatamente colaboramos con él y procedimos junto con él y con otras personas a formar el proyecto, ¿no? En un primer momento pareció que iba a ser muy rápido, muy bien. Se hizo el proyecto por parte de la Secretaría de Educación Pública, lo hizo un, era colega en la Secretaría de Educación. Y él hizo el proyecto, el primer proyecto se aprobó por la Secretaría de Educación, bueno, de hecho lo hizo la Secretaría de Educación, se aprobó por la rectoría, pero en ese momento hubo un problema laboral en la universidad, en donde, bueno, se fue a huelga, una huelga muy larga, muy conflictiva, y se juzgó que no era un momento adecuado para crear la escuela. Entonces, habiéndose ya aprobado, habiendo estado ya con luz verde, ya prácticamente para empezar, se detuvo por estas cuestiones externas y se esperó, se decidió, se juzgó que era conveniente esperar, se pasaron unos años y aparentemente aquello se había detenido u olvidado, cuando en un momento determinado hay un cambio en el gobierno federal. Entra un nuevo presidente y, por lo tanto, entra un nuevo Secretario de Educación, al cual se le solicita la creación de la escuela. Me estoy refiriendo al licenciado Jesús Reyes Herón, y el Secretario de Educación con el presidente Miguel de la Madrid, en el 82 entró de la Madrid en diciembre. Él llega, Reyes Herólez llega a principios del año siguiente, en 83, a echar a andar el programa cultural de las fronteras, aquí en el Centro Cultural, que estaba recién inaugurado, tenía unos meses de haberse inaugurado el Centro Cultural, y desde esa plataforma, digamos, cultural, de política cultural, el Secretario de Educación, Reyes Herólez, echa a andar el programa cultural de las fronteras. Entonces, el maestro Vizcaíno tuvo la idea de que los talleres que tenía la universidad, en el Departamento de Extensión Universitaria, que estaban a cargo de él, cada uno de los encargados de estos talleres, que tenían a su cargo estos talleres, le presentamos proyectos en esta visita que le hizo a Tijuana, al Secretario de Educación. Y como yo estaba encargado del taller de literatura, y ya teníamos la experiencia anterior del proyecto que ya se había hecho, pues mi solicitud, la carta que yo presenté, fue la creación de una escuela de humanidad. Entonces, fue bien vista, de nuevo, de nueva cuenta, fue bien vista, y llegó la comunicación de México, de que sí, de que pensaban, la Secretaría de Educación pensaba apoyar. Y entonces, como habían pasado ya tiempo, tenía que actualizarse el proyecto. Entonces, procedió a rehacerlo, a hacer una nueva versión del proyecto. Hubo algunos cambios, se tardó en este proceso dos años, estoy hablando que del 84 al 86, cuando ya finalmente se abrió la escuela. En esos dos años se afinaron las cosas, y en 86 ya se abrió la escuela de humanidades. Pienso que es indispensable, es que se dedique uno a lo que le gusta, hacer aquello a lo que se siente uno atraído, desde el punto de vista académico. Cuando uno realmente se dedica a lo que le gusta mucho, digamos, que lo apasiona o que le gusta mucho, muchas veces si no ve resultados inmediatos o resultados cercanos, no le importa tanto. Una de las cosas esenciales para un maestro es la vocación, es la vocación, la vocación intelectual, y hacer lo que a uno le gusta. Quisiera yo agradecer, agradecer a la facultad esta oportunidad que se me da de expresarme, este reconocimiento que se me hace, y muy especialmente al doctor Macías, que fue una iniciativa de él, fue un interés personal de él, de que yo tuviera este reconocimiento, y pues creo que es parte de una labor que ha estado desarrollando durante estos años, muy meritoria, hemos visto cómo ha crecido la facultad bajo su dirección, y junto con el doctor Macías, agradecerle a todos mis colegas, a todos los maestros, la convivencia que tuve con ellos durante todos estos años. Y por supuesto, pues a mis alumnos y exalumnos también. Nos conocemos desde la primavera de 1974, hace justamente 44 años. De manera que es muy difícil ser tan breve, con una experiencia de vida tan agradable y de tanto tiempo. Esto empieza siendo, sobre todo, un trabajo relacionado con la poesía. Siete poetas jóvenes de Tijuana, es una obra del maestro Alfonso René Gutiérrez, que nos reunió a gentes que mediamente nos conocíamos, pero a las que, gracias a su intervención, fue posible prácticamente señalar para toda la vida. Seguimos siendo los siete poetas jóvenes de Tijuana. El número cinco de la revista Amerindia es otro motivo de reunión, y es otra generación, y es, sobre todo, la cercanía con el taller de poesía de la UABC y un amigo entrañable, Luis Cortés Vargañón, que se estrena con este número de Amerindia como editor. Este mismo número se le entregó en una reunión en su departamento a Octavio Paz. A partir de esta relación ligada a la poesía, está también Punto Cero de la Literatura de la Universidad Iberoamericana y la revista Comunidad, también de la Universidad Iberoamericana, en la cual empezamos a ver la reunión de otros amigos hasta la fecha entrañables, a partir de 75, 76. El aprecio a tu familia, los queridos amigos mutuos y sus familias y sus espacios y sus bibliotecas, la fortuna de tu talento, las horas en las librerías nuevas y, sobre todo, las de viejo, los cafés, los restaurantes, los bares, los teatros, los cines, las interminables conversaciones que tu agudeza y arte de ingenio han hecho, han hecho, sobre todo, un continuo magisterio divertido de la vida académica y, sobre todo, la pasión entregada a la creación de esta facultad desde mucho antes de su fundación. Siempre será un enorme gusto estar en comunicación contigo. Muchísimas gracias. Tengo muchas cosas que agradecer como estudiante, lo que fui de él, soy de la generación 93, 97, por ahí, las clases que tomé de literatura medieval, desde todo lo que me enseñó sobre las muachajas, y que desde entonces ya a mí me interesaban todas las cuestiones lingüísticas de la historia del español, esa pasión que mostraron sus clases por la literatura medieval, la literatura francesa, que también hicimos análisis muy detallados de novelas francesas naturalistas, realistas, de por sí la literatura francesa bastante detallada, así que aprendí muchísimo de esas clases también. Y, bueno, pues, contarles un poquito que lo que aprendí del maestro Alfonso René no solamente fue en las clases, como ya mencionó Víctor, pues esto antes era más que una facultad, era una escuela, y era una escuela, pues, pequeña, realmente, pues, todos nos conocíamos, las clases continuaban en el turístico, que ahora es muy popular. Ahí tengo que agradecerle también infinitas charlas, chistes, y también, pues, un conocimiento quizás no tan institucionalizado y escolarizado de la literatura, pero sí muy íntimo de la poesía local y en otras cuestiones de vida también. También quiero agradecerle al maestro Alfonso, además de eso, pues, su apoyo y el haber creído en mí. Bueno, igual que los otros maestros, como ya lo expresaron, ¿qué tanto se puede decir o qué tanto puedo decir yo también más, agregar a lo que ya comentaron? No, sino que tener en cuenta que el maestro, sí, nos dio clase a todos, o sea, finalmente, creo que todos los que hemos pasado por la carrera de literatura, y algunos creo que ya en estos tiempos de docencia también tuvieron la oportunidad de ser sus alumnos, sabemos el trabajo que hace el maestro, y que ha hecho también con nosotros. Las anécdotas pueden ir de todo, precisamente, como comentó ya la doctora Valeria, que las clases no se acababan aquí, precisamente, como ya lo dijo, no, si bien en el turístico. A mí algo que me sorprendió siempre desde el principio, desde que llegué a Tijuana, como alguien foráneo, es llegar, precisamente, al centro, y ver una foto enmarcada del maestro, donde está el maestro Víctor Soto y el maestro René, precisamente ahí, y sorprenderme cómo, qué pasaba con esto, pero también sorprenderme de la calidad de maestros, que son la erudición que poseen. El maestro René siempre lo recordaré, más allá de la jovialidad que siempre presentaban con nosotros, que soportaba todas las bromas, y todas las, y que nos portáramos incluso mal. Yo recuerdo muy bien que en las clases de literatura colonial, realmente como alumno, y me da un poco de pena, pues, acertarlo, pero no tenía que callar muchas veces, de verdad, en nuestro grupo. Pero a pesar de eso, éramos un grupo que leíamos bastante, y sabía explicarnos las dudas que se nos presentaban a nosotros. Muchas gracias. René, me sumo sinceramente a todas las felicitaciones que se te han hecho a mí. En esta mesa, de verdad, un gran honor haber trabajado contigo, coro a coro, haber asistido, sin duda, también a algunos eventos académicos, en los que, sin duda, algunas se generan complicidades, más allá de lo académico, ¿verdad? Bueno, siempre te voy a recordar, este, sentado conmigo, como eso de la medianoche, en la planeta central, y comiéndonos una torta de pierna, de cuerpo. Esa es una de las imágenes que yo me llevo. Yo no tuve el privilegio de haber tomado clases contigo, René, pero sí quiero ser sincero y decir que tu estela, pues, llegaba bastante lejos. Yo te recuerdo, si no como profesor, sí como, si no como profesor mío, sí como profesor, digamos, que yo veía muy activo cada vez que venía a la Facultad de Humanidades a ver películas en el cine, creo que también dirigía el maestro Víctor Soto. Desde entonces, y hasta mi incorporación a la Facultad, siempre vi en ti, pues, un colegio bastante amigable, nada petulante, siempre dispuesto a colaborar. Te recuerdo también mucho en esa presentación de algún libro que me hiciste sobre el examen, para variar un autor que nos vincula cercanamente. En ofrecer un reconocimiento al maestro Alfonso René, y no porque estoy pensando que ya no va a estar con nosotros próximamente, sino simple y sencillamente que era muy oportuno, a algunas semanas después de que él tomó la decisión de retirarse, después de 31 años, de colaborar con la otra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, con la entonces también fundación de lo que se conoció como la Escuela de Humanidades. Hace año y medio tuvimos la oportunidad de celebrar el trigésimo aniversario y hacíamos un recuento de lo que ha sido esta Facultad a lo largo de ese tiempo. Treinta años que se decía fácil llegar a ese punto, pero que sin embargo era producto de una gran carrera que habíamos iniciado, o que se había iniciado más bien, por el entusiasmo de varias personas, mucho tiempo atrás de la fundación en 1986 de la Escuela de Humanidades. Y creo que hoy ese testimonio se ratifica, cuando menos con la formalización, a mediados de la década de 1970, de algunos espacios tendientes a promover la literatura, la cultura en general en nuestra ciudad, y donde el maestro Alfonso René fue parte importante, fue parte importante de ese impulso que derivó posteriormente en la formalización de lo que hoy es esta Facultad. Por eso creo que es muy importante reconocer a quienes nos han antecedido en ese esfuerzo y que con su trabajo nos han legado un espacio al que podemos seguir contribuyendo para formar nuevas generaciones y darle la oportunidad a quienes así lo desean de poner en práctica una vocación. Creo que muy atinadamente el maestro Alfonso René mencionó que uno debe de hacer las cosas que le gustan en esta vida, y eso simplemente lo llamamos vocación. Y que quienes se deciden por el ámbito de las humanidades deben de tener esa vocación por desarrollar el intelecto. Pero creo también, y prueba de ello es los testimonios que ya hemos escuchado, quienes decidimos estar en el medio académico, no solamente debemos de desarrollar una vocación intelectual, creo yo también que una vocación por servir a los demás. La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales otorga al presidente reconocimiento al maestro Alfonso René Gutiérrez Núñez por su valiosa e incansable contribución al desarrollo de esta facultad a lo largo de 31 años de servicio como profesor fundador. Atentamente, por la realización plena del hombre, doctor Héctor Javier Macías Rodríguez, director de Tijuana, California, desde abril del 2018. Agradezco pues profundamente el noble gesto que mi querida Facultad de Humanidades, a pesar de ser muy honda la emoción que en mí despierta el presente reconocimiento, no me extenderé mucho en la expresión de mi gratitud, a pesar de que es mucho lo que cruza en este momento la memoria y muchos los respetos que agolpados en el pecho tendría yo aquí que presentar. Más debo referirme, así sea brevemente, a la relación de mi persona con nuestra universidad, que ahora llega a su culminación. A este efecto, permítase de mencionar un tanto digresivamente cierta nota periodística que leí hace algún tiempo. Se hablaba allí de una pequeña villa puesta a la venta en Francia y se decía que entre la luz de solicitudes de compra que se habían recibido había una enviada por un grupo de estudiantes universitarios desde París quienes se proponían adquirir la propiedad para una comuna al término de sus estudios, para formar una comuna al término de sus estudios. La noticia me recordó entonces algo semejante el deseo que hace ya unas décadas abrigamos un grupo de amigos, también universitarios, de establecer una comuna para lo cual llegamos incluso a pensar o si se quiere, a soñar en trasladarnos a Francia a un lugar cercano a París donde un integrante del grupo estaba en posibilidad de disponer de una propiedad. Esto viene aquí a cuento porque ante el desvanecimiento de lo que no fue más que una lejana posibilidad de instalarnos en la campiña francesa tiempo después vimos como algo factible el mismo grupo de amigos el involucrarnos en la formación de una escuela de filosofía y letras idea que venía acariciando en Tijuana desde hacía tiempo el maestro Rubén Vizcaíno Valencia un plan en el que nosotros podríamos participar como miembros de la planta docente inicial. Así pues se empezó el proyecto de esa escuela en las circunstancias que ha relatado el maestro Vizcaíno. En el tiempo que estuvo a mi cargo este taller producto también de la visión cultural del maestro Rubén Vizcaíno fue el punto de confluencia de buena parte de la joven generación literaria de aquel momento a sus reuniones acudían Raúl Rincón Mesa y eventualmente Ruth Vargas Leiva dos de sus fundadores y desde luego Víctor Soto Ferrell su director anterior a quien había yo conocido cuando buscaba el material para el libro Siete Poetas Jóvenes de Tijuana antología que había elaborado en los años 70's para la editorial Ivo Cali. Creo pues pertinente subrayar ante ustedes estimados estudiantes el alto valor que se encierra en la amistad sin duda el mejor consejero que podrán tener en su vida profesional. Con esto no quiero decir que no haya habido momentos conflictivos en nuestra convivencia cotidiana lo cual es natural que ocurra en todo grupo humano mas ha prevalecido siempre en esos casos la razón académica por sobre los intereses de otra índole y se ha procurado la armonización de las pasiones que es en lo que consiste el verdadero desarrollo de una comunidad. De esta forma además de agradecer desde luego a mi propia familia deseo también hacerlo a los amigos que desinteresadamente me auxiliaron en todo este tiempo. no es una simple frase el decir que todo hubiera sido más difícil sin su ayuda. Muchas gracias. aplausos 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 Aplausos